Noticias del momento. Mis amigos, me complace compartir con ustedes algunos detalles interesantes sobre la lucha por el poder que se está desarrollando en Corea del Norte. Según un diplomático de alto rango que desertó de Corea del Norte, la hermana, la esposa y el hijo de Kim Jong-un están compitiendo por el poder en los niveles más altos de la dinastía del líder supremo. Este desertor, Kao Jong-wan, ha servido en la primera línea de la guerra diplomática que se desarrolló durante décadas en África entre Pyongyang y Seúl, mientras competían por el reconocimiento entre las naciones del continente. Kao, quien desertó de su puesto en el Congo y finalmente solicitó asilo en Corea del Sur en 1990, y uno, sigue en contacto con quienes aún viven en Corea del Norte y presenta una visión esquiva del estado actual del país, desde su política exterior hasta la sucesión de su liderazgo de tres generaciones. Según Kao, la presentación al mundo en noviembre pasado de la hija de Kim Jong-un, que se cree que se llama Kim Yu-ae, en un sitio de lanzamiento del cohete balístico intercontinental Guasón 17, fue una estrategia del gobernante para implicar la transferencia de poder de cuarta generación a los altos, funcionarios y la elite militar, así como para retratar su imagen como un papá amoroso que cuida el futuro de la nación. En resumen, la lucha por el poder en Corea del Norte se está intensificando y se está viendo entre la hermana, la esposa y el hijo de Kim Jong-un. Y dado a la lucha por el poder en Corea del Norte entre miembros de la dinastía Kim, hay varias posibles consecuencias para el mundo que se pueden enumerar. Primero, inestabilidad política. Una lucha por el poder interna en Corea del Norte podría desencadenar una crisis política interna que podría tener efectos negativos para la estabilidad del país y la región en general. Segundo, cambios en la política exterior. Si uno de los posibles sucesores llega al poder, es posible que se produzcan cambios significativos en la política exterior de Corea del Norte. Esto podría incluir cambios en las relaciones con países vecinos como Corea del Sur, Japón y China, así como con los Estados Unidos y otros países. Tercero, crisis humanitaria. Una lucha interna por el poder podría desencadenar una crisis humanitaria en Corea del Norte, ya que el país ya se encuentra en una situación precaria en términos de seguridad alimentaria y salud pública. Cuarto, aumento de la tensión regional. Cualquier cambio en el liderazgo de Corea del Norte podría aumentar la tensión regional en Asia Oriental y, posiblemente, llevar a un aumento en la actividad militar en la región. Quinto, cambios en la política nuclear. Es posible que cualquier cambio en el liderazgo de Corea del Norte afecte la política nuclear del país y su disposición a negociar con otros países sobre el programa nuclear del país. En general, mis amigos, la lucha interna por el poder en Corea del Norte tiene el potencial de tener consecuencias significativas tanto para el país como para la región en general y debe ser vigilada de cerca por la comunidad internacional. Pero dime tú, ¿qué opinas?